que no saben qué fecha es hoy hoy es un día muy grandote y un día maravilloso hoy es un día, gracias Dios por este hermoso día porque hoy es 3 de agosto hoy está de cumple ¿quién estará de cumple hoy? ¿quién? ¿quién? ¡yo! tú estás de cumple ¿cuántos añitos son? ¡3! son 6 añitos ¡está de cumple! ¡está de cumple! ¡son 6 añitos! ¡ah! ríjete ¡uncuido otro! ¡uy! ¡ay! ¡me oque! ¡te escudo! dale, dale ¡son 6 añitos! ¡súbete el caballito! ¡son 6 añitos! ¡oh! ¡6 añitos! ¡hoy está de cumple! ¡hoy está de cumple! ¿quién está cumpliendo año hoy? y cuánto 6 añitos vamos así que hoy está de cumple mi princesa y cuánto está cumpliendo 6 añitos a ver con los deditos cuantos 6 añitos adiós 6 añitos happy baby tuyo estoy cansado feliz cumple años a ti adiós